¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y tenemos, estoy aquí en directo por fin, ya he terminado el curso, pero tenemos información especial y parece ser que la filtración definitiva, hay que cogerlo un poco con pinzas, pero parece ser la filtración definitiva de que sí que sí, va a ser el chapter de Chucky. Vamos con la promo y comenzamos. Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con Melink y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto, compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar. ¡Suscríbete! Espero que estéis de lujo, que os encontréis genial en el día de mañana, obvia... Obviamente, amigo mío. Vamos a estar ahí probando a Chucky o al killer que salga, pero seguramente yo te diría que al 99% Chucky, ¿vale? Más que nada, para el que esté un poco perdido en estas últimas horas y no se ha dado cuenta de la película, bueno, pues esta es la imagen que nos ha filtrado Behavior, Dead by Daylight, en referencia al nuevo chapter. Un taburete bastante alto para una persona, digamos, chiquitita, ¿vale? Porque no cualquiera mete las piernas en este hueco, entre la mesa y el taburete. Es más bien, pues eso, ¿no? Como un huequito para un niño pequeño o algo por el estilo. Y un machete bastante grande. Sí que es cierto que la gente ha estado hablando y mencionando de que podía ser Terrifier, yo también lo he dicho, lo he pensado, digo, bueno, si no es Chucky sería Terrifier. Y también estaba la otra posibilidad de que fuese, yo que sé, algún killer que también usase algún machete, un machete, bueno, un machete, ¿no? Un cuchillo de cocina, ¿no? A lo que los usuarios han salido a decir, vale, Terrifier no va a una cocina y coge el cuchillo. Normalmente es un arma que ya lleva de por sí consigo. Y los otros pasa igual. Los únicos que cogen los machetes de las cocinas, o sea, bueno, los machetes, perdonadme, los cuchillos de la cocina son, en este caso, Halloween, o sea, sé, Michael Myers o Chucky. Y Michael Myers ya está en el juego, por lo tanto, Chucky tiene más probabilidad. Pero no solo esto es, digamos, lo más importante del vídeo. Lo más importante es un pequeño enigma por parte del director que, bueno, pues ha dejado caer una cierta filtración, aparte de que la imagen que han usado promocional del chapter hace referencia a la imagen de... ¿Cuál era esta? La maldición de Chucky, ¿vale? En donde, pues, podemos ver que es exactamente igual, ¿no? O sea, el... digamos, el riel este con los imanes, en donde están los cuchillos, en vez de poner cuchillos random, pues bueno, ellos han puesto los cuchillos de sus personajes, ¿vale? Por lo tanto, dices, bueno, esto ya encaja un poco más, ¿no? O sea, joder, aquí el riel este de imanes, que tiene doble banda, y aquí justamente un riel un poco más pequeñito, menos cuchillos, y tiene doble banda también de imanes. Vale, ¿cuál ha sido la filtración por parte del director de Dead by Daylight? La siguiente, ¿vale? La gente es que ha hilado bastante, sinceramente, ¿eh? Dice, ¿cómo el director de la comunidad de Behavior reveló accidentalmente el próximo asesino? Vamos, pista por pista, ¿vale? Obtuvimos nuestra primera pista cuando citó una publicación que decía, ayer vi a alguien decir que se parece a Chris Pine, y ahora no puedo dejar de verlo. Nos venimos aquí, ¿no? Y esto es un poquito, pues, la información que nos ha dado el Chris Pine, ¿no? A lo siguiente, no entiendo muy bien qué pone por aquí, pues esto, Community Director Behavior, el cajón este de pizza, ¿no? Aquí tenemos la información. Y a lo que dicen en la parte de abajo, dice, vale, mire atentamente estas palabras. Dice, looks Chris yesterday can't un sí. Aspecto Chris, ayer no pude, no, no verlo, ¿no? Dice, si tomas cada letra que escribió en mayúscula de letra A, K, C, H, Y, C, U. Pero si lo reorganizamos aparece Chucky. Fin del hilo. A ver, es un poco rebuscado, pero podría ser algo inteligente, ¿no? De que lo hayan hecho de esta manera a posta. No sabría yo decirte, no sabría yo decirte, pero bueno, la verdad que coinciden todas, ¿no? Si no me confundo. A ver, I saw someone saying he looks like Chris Pine yesterday and now I can't un sí it. Vale, y el hilo sería Lux, Chris, yesterday, can't un sí. Ya, pero bueno, están un poco cogidas a gusto del consumidor, ¿no? Pero bueno, podría haber sido una pista oculta, que hubiese sido bastante raro haberlo pillado. Pero bueno, es un poco lo que nos han querido decir de, oye, pues así es como se ha filtrado que está aquí. De momento ya os digo que no hay tampoco nada en ninguna parte. Lo máximo que tenemos por aquí, pues es esto, ¿no? El tema de información. En la cuenta oficial han publicado esto, lo que parece ser el teaser del nuevo asesino. Mañana es la PTV, o sea que mañana ya lo tenemos confirmado completamente. Luego también es cierto, ¿no? Lo del tema de los DLCs estos de Stranger Things. Ya han caído lo que son las ventas exageradas de los precios. Porque, bueno, pues había gente que estaba planteándose comprar el DLC de Stranger Things de Dead by Daylight a 300 dólares. De hecho, a mí me lo llegaron a preguntar por aquí en el chat. En plan, Dani, ¿me recomiendas comprarme el DLC por 200 dólares o algo así? Me dijo. Digo, no te lo compres, cabrón. Digo, ¿cómo te lo vas a comprar? Digo, estás flipendo. Digo, ni de Blast, tío. Digo, ¿ya puedes querer mucho una licencia? A mí me pasa ahora, ¿no? Con lo de Fortnite. Digo, joder, me gustaría tener, yo que sé, aquí a Arnold Schwarzenegger o al T-800 o cosas así. Y digo, hostia, pues a lo mejor 50 pavos sí que te pago por la skin, ¿sabes? Digo, pero en plan tirando a lo exagerado. Digo, pero hostia, 300 dólares. No me jodas, si la tengo aquí físicamente a lo mejor te digo que sí, ¿no? En plan figurita de coleccionista. Pero para ser personajes que no venían con perks, ¿sabes? En la situación en la que nos encontrábamos no era el objetivo. No era necesario gastarse ese dinero. Y más sabiendo que tarde o temprano existía la probabilidad de que pudiese volver. Esto no lo sabíamos. Esto, bueno, ha habido varias especulaciones en el tiempo que nos han podido dar ciertas señales. Pero bueno, que al final esto solamente lo sabía Netflix y Death by Daylight. Y más que nada nos hemos vuelto a dar cuenta gracias a Fortnite. Que en su día ya nos dimos cuenta gracias a Fortnite de que Death by Daylight iba a tener una colaboración con Stranger Things. Pero ahí fue cuando perdimos la licencia. O sea, sé que yo sigo pensando que aquella licencia que perdimos fue la de Stranger Things. O sea, aquel nuevo chapter que iba a salir, ¿vale? Que hace un poco referencia a lo que es el capítulo de la draga. Con el tema de la casa, que es muy parecida a la de Begna. Que en la hoguera se escucha al niño llorando. O sea, hay muchas referencias a Stranger Things en ese mapa. A mí me ofrecieron el DLC del Demogorgon entre 150 dólares. Joder, te lo ofrecieron para que los pagases, ¿no? Claro. Muy majos, tío. Por otra parte, para el que no lo sepa, pues esto también lo hemos hablado en el vídeo pasado. De que podría ser una señal por parte de Netflix indicándonos de que Eleven y Eddie pueden ser los próximos personajes legendarios que recibamos para, digamos, alimentar un poco más todavía el chapter este, ¿no? O sea, a mí me parece muy correcto y me parece muy guay de que haya llegado, o bueno, llegado, ¿no? Vuelto Stranger Things, Satisfied by Daylight. Pero, sinceramente, creo que poner otra vez el mismo tráiler que había no está mal, ¿vale? Para promocionar lo que es la vuelta. Pero yo creo que nos falta un poquito de algo más, ¿no? Una guinda encima del pastel, un poquito de sal en el pollo, un poquito de sabor extra en ese pastel tan bonito que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que tener tarde o temprano unas skins legendarias estaría guapo, sinceramente. Y no ha sido algo que ha puesto Dead by Daylight, sino que lo han puesto ellos. Podrían haber elegido otros personajes, en plan Jonathan Begers y tal, ¿no? Pero justamente dos sí los tenemos y los otros dos no los tenemos. Así que, bueno, yo simplemente lo dejo ahí. Aquí está lo del tema del DLC, que ya sabéis, pues bueno, al final se les había pirado ya la pinza a la peña de las keys. Y aquí un clip, que me hace mucha gracia, porque últimamente me encuentro un montón de clips de estos, en plan diciendo, ¡ah, por esto no me gustaba el mapa de Hawkins! A ver, yo solamente jugándolo ayer un poquito, ya me acordé el por qué no me gustaba, pero porque los loops, tiene muchos loops que son de partir palets sí o sí, ¿sabes? O sea, ponte fuerza brutal si vas a jugar en este mapa, porque si no, un abrazo. O lleva un killer que parta los palets bastante rápido. Al que se le puede sacar mucho provecho es Anemesis, eso sí que es cierto. A ver, vamos a ver el clip, no lo he visto todavía, ¿eh? A ver. Me acuerdo, es verdad, que en este loop se quedaba siempre esperando ahí en la... Final alternativo, tío. A ver, centrándonos un poco más en lo que sería Chucky, ¿vale? ¿Qué podríamos tener en el videojuego? O sea, ¿qué podríamos tener a favor en Dead by Daylight? O sea, viniendo esta licencia a Dead by Daylight, ¿no? En plan, vendiendo un poco la moto, o sea, haciéndoos un poco la venta del personaje, ¿vale? Porque he visto por ahí un poco de comentarios que había mucha gente que decía, ah, pero Chucky no me ilusiona. Imagínate ver a Chucky matando un muñeco de plástico, reventando al resto. A ver, joder, es la magia de los asesinos en serie. Y nadie podrá negar que Chucky no sea un asesino en serie de los más famosos. O sea, esto es así, tío. Lo siento mucho, a ti te gustarán los tuyos, pero a este no le quita el puesto a nadie. Entonces, aunque sea un trozo de plástico este cabronazo, ¿no? Charlie Murray, pues bueno, la verdad que tiene su encanto y pues tiene su saga, sobre todo para mí la segunda de las mejores, pero tiene un montón de skins bastante guapas, en donde podríamos tirar un poco de lo que sería pues esta, ¿no? La de la novia de Chucky, cuando sale todo cosido. Esta skin sería brutal, sinceramente. Imagínatelo ya de normal, solo con el prestigio, ¿vale? Lo que sería pues el Chucky normal. Estaría guapísimo, tío. Estaría muy, muy chulo. Aparte, sí que es cierto que yo esto lo pensé en su día. Digo, joder, si viene Chucky al juego, digo, lo que estaría guapo sería que metiese en el mapa de la fábrica de Good Guy. ¿Sabes? Dónde están todos los muñecos, con todas las cajas amarillas de la segunda película. Ese mapa es brutal. Pero bueno, en este caso, pues al final ya sabemos que el killer no va a venir con mapa, por lo tanto, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, pues no lo veo mal, sinceramente. Puede ser algo diferente, puede ser algo curioso. A mí me entrarían ganas de jugarlo. Me imagino que un poco la vista de Chucky sería, haciendo referencia, ¿no? Y memoria, como jugar a VHS con las marionetas del titiritero, ¿no? También estaría guapo que el Mori te hiciese algo así, tío. En plan de que te apuñale a muerte y luego te mande a tomar por viento, ¿no? Estaría brutal. Sería muy gracioso, sinceramente. Es verdad, el Mori de Chucky, ¿cuál sería, tío? El Mori de Chucky... Me imagino que sería lanzándose en tu cuello, agarrándote, ¿no? Y forcejeando y cortándote la cabeza. O sea, la garganta o algo así. Es muy típico la de Chucky como agarrando a la persona, ¿no? Y pataleando así con las patitas esas chiquitas. Y luego clavarte un cuchillo en el cuello o algo por el estilo. O sea, sus muertes... Sí que es cierto que son bastante guays. Pero, seamos sinceros, es muy clásico. El tío, bueno, lo dicen de hecho en la propia serie, ¿no? En la nueva. Si no la habéis visto, la recomiendo. Al menos la primera y la tercera. Pero en la primera, sobre todo, él dice que es un asesino clásico. Que a él que se dejen de mierdas. Que a él lo que le gusta es matar con el cuchillo, destripar, cortar, rajar. O sea, que el tío es muy estilo a lo antiguo. Que se dejen de mierdas de pistolitas y cosas así. Que a él no le gusta eso. Y, bueno, pues al final hace mucho hincapié en el lore del personaje, ¿no? Él, ya sabemos... Que siempre va con su cuchillito reventando la peña. Y si no, pues te pilla una regla y te la parte en la cabeza también. O sea, que cuidado. Para colgarle en el gancho, si no llega... A ver... Chucky como tal es un brujo. O sea, siempre lo hemos pensado eso de... ¿Y cómo hará para colgar? A lo mejor no cuelga directamente, ¿no? O sea, puede hacer como Sadako. Te mete maldición hasta que mueres o algo por el estilo. Sadako no necesita colgar. O sea, es el... Creo que es el único personaje. No, y bueno, Piramid Head sí te mete la... 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 La condena esta, ¿no? Pero Sadako no necesita colgarte. O sea, Sadako, de hecho, lo que le sale más rentable es dejarte eslugeado y pirarse a por otro. Entonces, podría ser algo por el estilo, lo de Chucky. ¿Qué es lo que yo me imagino en caso de que metan a Chucky en el juego? Vale, pues... Seamos un poco originales, ¿vale? Abiertos de mente que no quiero a nadie cerrado. Al final esto es un personaje nuevo, es de licencia y tiene que ser chulo. Lo que yo me imagino sería que, por ejemplo, estamos en el mapa, ¿no? Y en el mapa aparecen varios muñecos de Good Guy. Bueno, lo voy a poner de color naranja. Aparecen varios muñecos de Good Guy, ¿no? Por ahí, posicionados. Y entonces tú, como jugador de Killer, lo que tienes que hacer es posicionarte en el cuerpo de ellos, ¿vale? Y utilizarlos. Y en plan de que a lo mejor tengan un tiempo de uso. Y cuando se termine ese tiempo de uso, tienes que emigrar tu alma, digamos, a otro muñeco Good Guy. Al final es de lo que trata Chucky, o sea, funciona así. No tiene mucho más misterio. Si se queda mucho tiempo en un mismo cuerpo de plástico, se convierte ese plástico en su propio cuerpo. Entonces, según sabemos por la serie que hay ahora mismo, él tiene trozos de sí, de su alma, repartidos en muñecos de Good Guy. Por lo tanto, puede ser él mismo en diferentes muñecos. Entonces, esto haría un juego bastante chulo en donde tendríamos que tepearnos. Sería probablemente un estilo Charlotte y Víctor. Pero bueno, al final es que es un poco la idea que teníamos, ¿no? Cuando vimos a Víctor, que parecía pues Chucky. Pero esto estaría bastante guapo, tío. En plan de dejar un muñeco a lo mejor de estar con un Survivor, ¿no? Lupeando en un pallet. Yo qué sé, lo pongo por aquí. Y de repente tú dejas uno de los muñecos aquí y vienes con otro de los muñecos y arrinconas al Survivor. A ver, la cosa es que, claro, cuando tú hagas el intercambio de cuerpo, el Survivor se puede pirar de aquí. Entonces, no lo sé. Bueno, ya veremos a ver. Yo me hago un poco la paja aquí mental, sinceramente, de cómo podría ser el poder de Chucky. Y, bueno, sí, sería muy parecido al titiritero de VHS. Pero yo creo que es un poder que le encaja bastante bien, ¿no? A lo mejor Chucky invoca a su fantasma de Charles y le... Y una... Ah, de invocar a Charles. Hostia, pero él no tiene cuerpo. O sea, el problema que tiene Charles es que no tiene cuerpo. Lo que estaría guapo, ¿sabéis qué es? Que hiciese el Dumbala y se pudiese meter en el cuerpo de un Survivor. ¿Te imaginas que te controle durante un tiempo? Para moverte a donde él quiera. Pues eso sería demasiado exagerado, ¿eh? Sería un poco complicado porque cuidado con esa mecánica al estilo Ash de Evil Dead, ¿no? En plan de que el killer posee el cuerpo tuyo durante X segundos y tú no puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, yo que sé, llega con su alma, ¿no? La pone en tu personaje y te mueve de un motor. Y te lleva hacia una zona donde no hay pallet y te deja ahí. Y ya recobras tú otra vez tu personaje y él va con un muñeco a apuñalarte. No estaría mal, ¿eh? Sinceramente. Podría estar chulo. Sería divertido. Bueno, a lo mejor para los otros un poquillo aburrido. Pero sobre todo para el que está interactuando, ¿no? En este caso, el killer con su cuerpo y luego el killer yendo a por él. Podría estar guay. No lo sé. ¿Será Chucky el clásico o el que es un robot? Nah. Chucky, Chucky. O sea, Chucky ahora la licencia activa es la suya, la normal y corriente, la nuestra. ¿Vale? O sea, el mierdón ese. Este sí que es. Pero el mierdón ese que era horrible, que era muy feo, eso no existe. Este, este no es, ¿vale? El chusta este. El que tenemos es este. El Chucky normal y corriente. El que está ahora. Porque la única película que no es canon es esa, la que sale así como súper deforme Chucky, que no tiene nada de Chucky. El resto sí son todas canon de Chucky. Por lo que nos han dicho. A ver, por interno me dicen que Chucky llevará su banquita para alcanzar el gancho. Nah, yo no creo que vaya a colgar en gancho. De todas formas es hora, ¿no? De que metan otro personaje y que no cuelgue en gancho. O sea, que no necesite meterte en gancho. A ver, Sadako tampoco te cuelga ella en gancho. Me refiero, ella no hace ahí, no se estira ni se pone encima de un banco para meterte. Ella, con su poder maligno y telequinesis, te mete en el gancho. Y nadie se ha quejado por ello, gente. O sea, que tampoco seamos tontos, coño. Que hay que dar un poquito de imaginación y tregua al juego. Al final es un personaje que sí, que no es muy alto, pero tiene mucho poder. O sea, al final es un brujo el tío este. Bueno, leyó, no es como tal un brujo, pero sí que leyó el libro de brujería, ¿no? Que es el que utiliza Tiffany para resucitarle cuando la novia es Chucky. Y gracias a ese libro es por lo que luego él la convierte a ella en muñeca también. O sea, que bueno, no es un brujo, pero se sabía un conjuro. Y el conjuro ese era el de emigrar su alma al cuerpo, en este caso, de un muñeco. Y luego, gracias a meter su alma en el cuerpo del muñeco, sobrevivió, porque su cuerpo físico murió. Y entonces, si no recuerdo mal, por el hechizo, era que con el primer niño que tenía un vínculo, o algo así, o con la primera persona que tenía ese vínculo, en donde él se mostraba que era él, es con esa persona, o sea, es ese cuerpo el único que puede utilizar como recipiente de su alma. Y nada más. Y no puede utilizarlo con nadie más. Si no, joder, Chucky hubiese podido emigrar su alma a cualquier otro, y no hubiese dado tanta molestia a Andy durante tantos años. Entonces, no lo sé. Ahí siendo un poquito más originales, y fuera de lo que es el tema, porque ya sabemos, por ejemplo, que con el Xenobita, los cubos no funcionan como en la película, ¿vale? O sea, el Xenobita nunca toca el cubo. El Xenobita se encarga de que la gente toque el cubo para él alimentarse de esa sangre. O sea, ellos alimentarse de la sangre de esa gente que utiliza los cubos. Pero ya está, ellos no van tocando el cubo ni van haciendo el puzzle, ellos no se encargan de eso. Ellos se encargan de lo siguiente que ocurre con el cubo, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, sabemos que el lore está un poco alterado para beneficio del videojuego, y en este caso yo creo que si Chucky es el que entra, obviamente veremos alterado algo de lo que es el personaje, o el poder del personaje para poder ajustarlo, digamos, a lo que es el temario, ¿no? ¿Se podrá patear a Chucky? A ver, no lo sé, no lo sé. A ver, es como si me dices, joder, voy con Gabriel Soma o con David King, ¿podré pegar un puñetazo a la legión? Hombre, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, a ver, en la vida real sí, pero en el videojuego no. Gorseface, Gorseface, tampoco es que sea un personaje, ya sabéis, que siempre se lleva más hostias que la pana, y se resbala y es más torpe que la leche en las películas. Y no me refiero a las de Scary Movie, me refiero a las de Scream. Pero igualmente se le respeta, ¿no?, al personaje. Y si no, pues toma, esto para ti, mongolo. Jódete, no como dice el Chucky. Pero me haría gracia, sinceramente, que metiesen a Chucky, yo soy muy fan de él, y me molaría lo suficiente como para jugarlo, tío. Ahora mismo me encuentro un poco pocheles, ya sabéis que últimamente no juego mucho de killer, pero si metiesen a Chucky, lo meten chulo y lo hacen guay, tío, que yo espero que sí, por favor, que traten bien a Chucky, porque se lo merece. Uf, sinceramente me lo pasaría bastante bien, aunque sea escuchando a Chucky, tío. La voz de Chucky, esa risa psicópata que tiene, el hecho de poder incluso asustar a lo mejor a los supervivientes, ¿no? Porque este personaje tiene que tener algo de indetectable. En plan de saltar encima del... en plan Víctor. No te digo un salto tan grande, pero sí un salto cortito que te puedas agarrar en el Survivor y provocarle a lo mejor una herida profunda incluso, ¿sabes? Si no está atento. Entonces yo creo que esas cosas están chulas, tío, y harían que fuese mucho más interesante. Y aparte combinaría también mucho mejor con el mapa de Stranger Things, que ya sabemos que para killer también de sigilo. Así que bueno, yo esto es simplemente una imaginación mía. No sé hasta qué punto puede llegar a ser 100% real, por lo que he podido investigar, ¿vale? Me ha dicho la gente que es lo más probable que sea Chucky, pero que no se sabe absolutamente nada. O sea, que es algo que tienen muy bien protegido, muy bien camuflado y que no se sabe bien nada. Lo único que tenemos de información es esto, los cuchillos. Y por lo único que nos encaja de los cuchillos es el banco, que es para una persona súper pequeñita. Y luego por el tema de la referencia a lo que es la película de Chucky. O sea, ya está, que es igual la imagen, básicamente. Así que bueno, yo me espero que sí, que sea Chucky, disfrutar de Chucky. Yo soy ultra mega fan de Chucky, lo repito. Y la única referencia que tenemos de Chucky, si no recuerdo mal, que fue así un poco casual, fue cuando salió la draga con la skin de muñeco de plástico. De hecho, me voy a meter a ver si sigue viendo. Porque si os acordáis, el codo de la draga tenía la cara de Chucky. Y esto no era en plan... casualidad. O sea, era así. Me imagino, me imagino, porque si trabajan con un año de margen, esa skin creo que justamente tiene como un año o algo así. Sí, podría ser un guiño a que en un futuro entraría Chucky. Que de hecho lo hablamos por aquel entonces, lo recuerdo. Pero hostia, esto podría ser una señal de que a lo mejor en el futuro entraría Chucky. Siempre que se ha mencionado Chucky en The By Daylight ha sido como en plan... Nah, no encaja. Aunque el director decía que se moría de ganas de meter a Chucky en el juego porque es ultra fan de la saga. ¿Vale? Entonces, a ver... Yo entiendo que la gente sea un poco cabezona en ese sentido de decir... No, es que como es tan pequeño no encaja. O sea, qué raro se me hace ver el trailer del Demogorgon, tío. Como es tan pequeñito no encaja. Pero, gente, por favor, que ya tenemos hasta un oso en el puñetero juego, ¿sabes? O sea, ¿qué más queréis? Que no hace falta ya imaginación libre, tío. A disfrutar de lo que venga, ¿sabes? No, espérate. A la draga sí que la tengo yo comprada esa. A ver... Quiero ver porque no sé si le cambiaron el brazo del muñeco o no se lo cambiaron, tío. ¿Dónde está? Aquí. La de los muñecos. ¿Sigue estando el Chucky? Sí, está aquí. Ah, pero se lo tocaron, ¿no? ¿La cambiaron? Es que recuerdo que salió algo de que le habían cambiado el codo, tío. No, está aquí, está aquí, está aquí. Lo que pasa es que no lo veo, tío. Tiene el brazo ahí chueco. Sigue estando ahí, ¿eh? El Chucky. Está aquí. Si os fijáis es el pelo naranja con los ojos azules y no sé por qué no le termino de ver la cara. Sigue estando, ¿eh? Sigue estando la cara de Chucky. A ver, a mí me parece muy raro. Digo, joder, ¿meten la skin de la draga de plástico? Digo, ¿y Chucky lo tiene en un brazo, tío? Me quedé un poco flipendo. Espérate, me lo voy a poner en el otro lobby. A ver si lo puedo ver en parte ya personalizada. ¡Ah, mírale aquí, coño! Ahí se ve bien. Aquí no se va a ver porque queda abajo. Pero aquí, aquí en el lobby normal. Mira. Mira lo al Chucky. Es igual, gente. No me diréis que no se parece, no me jodas. O sea, es clavao. Entonces, a ver, no te digo que sea 100% igual, pero un 95% sí que lo es. Entonces, cuando vimos esto de la skin dijimos, joder, macho, ¿podría ser una señal? Es mucha casualidad haber metido justamente un muñeco así, ¿no? O sea, por lo menos la referencia la hace a Chucky. Y encima en el lobby, si te das cuenta, se ve perfectamente. Vale, pues yo me acordaba de que había una manera de verlo sí o sí. Perfecto. Entonces, pues, no sé, blanco ahí en botella leche. Sí que es cierto que esto de lo del director lo veo un poco más rebuscado, sinceramente. ¿No? Lo del juego de palabras. Pero, bueno, a lo mejor sí que tiene razón, ¿no? Y luego, pues, era ese easter egg que nos habían anunciado y nadie se había dado cuenta. Así que, bueno, mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas. Yo lo único que espero es que lo disfrutemos muchísimo. Que sea súper divertido y que nos haga disfrutar un montón. De que nos podamos reír, porque ya mucha gente está diciendo de que ojalá que le metan líneas de voz. Lo cual a Chucky le viene fenomenal. Porque sí o sí o sí es un personaje también muy carismático por su voz, por su risa. O sea, por ese tipo de sonidos, ¿no? De las pichaditas de plástico. Esas que van ahí corriendo por los pasillos. Hacedme caso de que esto puede ser algo muy guapo y muy chulo en el videojuego. Y que puede darnos esa vidilla y ese extra que ahora es como que... Bueno, está un poco más falto, ¿no? Y aparte, 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 todo el mundo está pidiendo que Tiffany sea el skin legendario de Chucky. Y que venga con las voces de Tiffany también. Así que, bueno, yo veo que la comunidad está bastante contenta con esto. Ya veremos mañana a ver quién es. Yo intentaré escaparme un poquito antes para estar, obviamente, con vosotros en la PTV. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Dale un like, pon un comentario, que ya sabéis que me ayudáis un montón para que llegue más gente. Nos vemos mañana con más y mejor. Bueno, no sé si subiré esto hoy o mañana, pero bueno, os quiero.